¡Suban todos! Por favor, que sea un viaje normal. ¿Con las visitas? ¡No lo hará! En la calle vas sintiéndote muy bien y de pronto tú descubres algo. ¡Mejor con el vecindario! Con una guitarra a las estrellas volarás dando fuerza en una vena hasta Marte llegarás. ¡Es el autobús mágico! ¡Feliz viaje! ¡Amiguitos! ¡Es el autobús mágico! ¡Es lo máximo! ¡Claro que sí! ¡El autobús mágico! ¡Sobre un río de naba! ¡El autobús mágico! ¡Harán erupción! ¡Así que abrolla el cinturón! La timidez hay que olvidar. Aquí está la diversión. ¡Tal vez te puedan cocinar! ¡El autobús mágico! ¡Vamos pronto! ¡Es lo máximo! ¡El autobús mágico! ¡El día de hoy diviértete con Fuera de Este Mundo! ¡Enlace a Capitana Dorothy! ¡Enlace a Capitana Dorothy! ¡Tenemos a la vista una emergencia! ¡Adelante, señor Fleck! ¡Un asteroide perdido está en curso de estrellarse con la Tierra! ¿Destino? ¡Ukerville, Estados Unidos, en la escuela primaria! ¡Ya tenía eso! ¡Acciona la alarma y ve alerta a Valerie Rizos de inmediato! ¿Valerie Rizos? ¡Rizos! ¡Hoy es el día! ¡Lo sabía! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Qué cosa estás haciendo, Dorothy? Algo realmente importante, mamá. A las cuatro de la madrugada estarás cansada para ir a la escuela. Mamá, no sé cómo decirte esto, pero tal vez no haya escuela. Como todos sabemos, los planetas giran alrededor del sol en unas rutas especiales. Estas rutas se llaman órbitas y describen a dónde van los planetas. Todos los objetos del espacio, no importa lo que sean, viajan en sus propias órbitas. Bajo muy raras circunstancias, dos objetos de diferentes órbitas pueden cruzar sus rutas. Y entonces, ¡se estrellan! ¡Ah! Señorita Rizos, ¿se encuentra bien? Como siempre digo, no hay nada como comenzar el día con un golpe. ¿Qué pasó? Dorothy tropezó con la señorita Rizos. ¿Alguien se lastimó? Oigan, aquí hay muchas películas de ciencia ficción. Adoro esta. El choque de dos mundos. ¡Qué apropiada! ¿Dónde has estado, Dorothy Ann? ¿Tuvimos que comenzar nuestra obra del Sistema Solar sin ti? Sí, se supone que tú serías Plutón. ¡Carlos! ¿Podemos regresar a la obra? Estos anillos me matan. No hay tiempo para la obra. Tenemos que evacuar la escuela en este instante. ¿Cuál es el problema, Dorothy? Un asteroide va a estrellarse directamente con la Tierra. ¿Un asteroide? ¿Como aquella roca gigante que Janet, la prima de Arnoldo, intentó traer del espacio? ¡Exacto, Rafa! Pero mi asteroide es mucho mayor. Y de acuerdo con mis cálculos, en algún momento de las siguientes 24 horas, se va a estrellar a nuestra escuela y la destruirá. Ya marqué la ruta. Primero vi el asteroide a través de mi telescopio, donde el aje está ahora. La siguiente noche estaba aquí. Luego aquí. Y conforme se acercaba a la Tierra, la observé una vez por noche. Luego dos veces. Luego conecté los puntos para buscar su ruta. Esta línea muestra en dónde caerá si sigue la misma ruta. Exactamente en nuestra escuela y... ¡Pum! Pero, Dorothy, la Tierra también se mueve. Nos movemos en nuestra propia órbita. Adoro que hagan sus tareas. Sé que nos estamos moviendo, Andrea. Pero marqué dónde estará la Tierra cuando el asteroide cruce su ruta. ¡Ja, ja, ja! ¿Tú esperas que te creamos? Si no han dicho nada de esto en las noticias. ¡Ja! Ni en los periódicos. ¡Oigan! ¿Por qué no hablamos a la NASA? Esos científicos deben saber lo que pasa en el espacio. Habla al servicio permanente de la NASA. Todos los científicos están ocupados ahora. Por favor, no cuelgue. Su llamada se tomará y se recibirá. Gracias por llamar a la Administración Nacional Aeronáutica Espacial. ¡Ay, genial! ¿Dónde están los científicos cuando se necesitan? Podemos quedarnos esperando semanas. ¡Sí! ¿Cómo van a averiguar si Dorothy tiene razón? Bueno, supongo que podríamos esperar aquí la gran explosión. Así tendría su prueba. Eso me recuerda a lo que mi maestro de astronomía solía decir. Estrella azul, estrella de Oriol, siempre hay una forma de saber si tiene razón. ¿El autobús? Ajá. En línea, por favor. ¡Vámonoslas! En bitácora, viaje de campo número 24. Bienvenidos al autobús espacial. Estamos a punto de ir a donde unos cuantos se atreven a soñar. Nos embarcamos a una misión peligrosa, pero necesaria. El objetivo, buscar y descubrir el misterioso objetivo espacial de Dorothy. Seguir la ruta y, si es necesario, prevenir su impacto en la primaria Walker. Me aburro con esas frases, señorita Rizos. ¿Por qué no lo buscamos, lo seguimos y terminamos con él? Ah, está bien. Teniente Lag, ¡comienza la búsqueda! ¿Es tarde para regresar? Ya es tarde. ¡Oigan, niños! ¡Vean lo que viene! Es la pelota que lancé ayer en el recreo. Esa pelota sigue volando. ¡Bien dicha, Rafa! No, Rafa. Es una estrella fugaz. No, es una estrella que cae. Sea lo que sea, ¡está en llamas! No es una estrella, sino un pequeño pedazo de material celeste. Se queman cuando entran a la atmósfera de la Tierra. Tal vez eso era el asteroide de Dorothee. Bien, ¿ahora podemos volver? Siento decepcionarte, Arnoldo. Pero el asteroide que observé era mucho más grande que eso. De acuerdo con mi investigación, el asteroide viene de la dirección de Saturno. Necesitamos ir hacia allá. Teniente, fija el curso a 093-481-555. Cambia velocidad baja y transfiérela a la más alta. En otras palabras, lag hacia Saturno y acelera. Rita, ¿hay noticias de la NASA? Sigue en espera, señorita Rizos. ¡Ay, no! ¡Nos estamos saliendo del curso! ¡Reestablece el itinerario, lag! ¿Qué está pasando? Bueno, si lo calcule correctamente... Estamos a punto de cruzar la órbita de la luna. ¿Eso significa lo que estoy pensando? ¿Significa que nos vamos a estrellar? Olviden al hombre en la luna. Vamos a ser los niños en la luna. Creo que voy a vomitar. ¡Vamos a ser polvo lunar! Pero nos dirigimos hacia Saturno, no a la luna. ¿Qué cambió nuestra ruta? Escucha, la luna es mucho más grande que nosotros. Entonces, ella nos atrae. ¡Exacto, Arnoldo! Porque la luna es mucho más grande que nosotros. Nos atrae por su fuerza de gravedad. ¿Podríamos cambiar nuestro curso? De inmediato, Andrea. Sugiero un escape veloz de órbita. ¿Un qué de órbita? ¡Que ya salgamos de aquí! ¿Listos? Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Fuego! Estuvo cerca. ¿Es mi imaginación o vamos alrededor de la luna? Afirmativo. Ahora estamos en lo que se conoce como órbita fija. ¡Ah! ¿Nos vamos a quedar ahí para siempre, señorita Rizos? Bueno, ¿y si el asteroide de Dorothy aún está allá? Si es que sigue siendo un asteroide. Prepárense para salir de la órbita lunar. ¡Fuego! ¡Fuego! Planearé el nuevo curso, señorita Rizos. Aquí está la Tierra. Y aquí la luna. Y creo que el asteroide está aquí. Ah... En realidad, Dorothy, creo que tu asteroide está ahí. ¡Fuego! ¡Fuego! Tiene una cola y significa que es un cometa. Y creo que lo que vi en mi telescopio no era un cometa. ¿Cometas? ¿Meteoritos? ¿Asteroides? ¿De dónde sale todo ese material espacial? Son sobrantes, Tim. El material espacial son residuos y pedazos de roca que se quedaron cuando se formaron los planetas. En mi antigua escuela siempre teníamos desperdicios. Vamos a ver... Si el cometa venía por aquí, hacia la Tierra... Cielos, tal vez ese cometa es el que vi... ¡Ay! No estoy segura. Una cosa es segura. Si es lo que viste, va a provocar una gran explosión en la escuela. Aún no contacto con la NASA, señorita Rizos. Perdemos tiempo. Si es lo que Dorothy vio, entonces tenemos que hacerlo a Nikos. ¡Espera! Ese cometa parece más un helado con muchos hoyos que una roca. Según recuerdo, un cometa está hecho de una combinación de hielo y roca. ¡Bien! No tenemos por qué despedazarlo. Podemos fundirlo. ¿Fundirlo? ¿Cómo? ¡El Sol, Arnoldo! ¡El gran fundidor del cielo! ¡Despliega el mega reflectorla! ¡Oh! Lo siento, señorita Rizos. Usted manda. ¡Oh, no, 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 Wanda! Lo haces muy bien. ¡La! ¡Activa el mega reflector! ¡Un momento! Aún no estoy segura de que ese sea. No podemos esperar, Dorothy. Saldrá del campo visual. Gira el espejo para reflejar el Sol, Teniente. ¡Comienza a fundirlo! ¡Miren eso! ¡El polvo y la roca están saliendo! ¡Se está evaporando! ¡No logramos! ¡Sí! ¡Guarda el reflectorla! Señorita Wanda, un comentario para la televisión. ¿Qué se siente haber salvado a la escuela primaria Walker de su destrucción? ¡Lo siento! ¡Sin comentarios! ¡Qué bien, Wanda! Yo no podría haberlo dicho mejor. Vamos a casa. Misión cumplida. No tan pronto. No. De acuerdo con mi última revisión, nosotros destruimos otro objeto espacial. El que se va a estallar con la escuela, aún está en algún lugar del espacio. ¿Qué significa que destruimos otro objeto espacial? Cuando rodeamos la luna, yo quedé muy desorientada. Creí que estábamos aquí. Pero en realidad estábamos aquí. Para alcanzar el asteroide que buscamos, tenemos que ir hacia acá. Teniente, cambie el curso a 090. Sector 388. El punto de partida será en 300 si comienza a invertir la órbita. ¡Adelante! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Es una enorme roca espacial! Dorothy, ¿segura que es esa? Positivo. Temía que ibas a decir eso. Y ahora que lo encontramos, ¿cómo vamos a deshacernos de él? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Vinimos aquí en una misión. No es el momento de huir. Tenemos mucho que hacer. Tienes razón. Si pudimos fundir un cometa, ¿qué tan difícil será fundir un asteroide? ¿Teniente? Despliega el mega reflector. Gíralo para reflejar el sol. Comienza a fundirlo. No, ¿es mi imaginación o el asteroide no se funde? No se funde, Rafa. Parece que está hecho de metal. Tal vez por eso. Metal y roca, para ser exactos. Si no podemos fundirlo, ¿qué vamos a hacer? Tú nos metiste en esto, Dorothy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ah, ojalá lo supiera. ¡Sigue ese asteroide! Tiene que haber más de una forma de destruirlo. ¿Alguien tiene un buen plan B? Ay, no hay ningún buen plan B, Tim. Si fueran buenos, ¿serían planes a...? No se rindan. Como el Capitán Cook decía, el camino al éxito nos lleva en muchas otras direcciones. Es simple. El asteroide lleva una ruta como esta hacia la escuela. No necesitamos destruir el asteroide. Solo tenemos que desviar su camino. Y así es como lo haremos. ¡Carros! La gran herradura magnética de esta nave puede sacar al asteroide de su propia ruta. Solo lancen esta nave y... ¡Es un hecho! Creo que tu idea no quiere salir. ¡Rafa! Lo único que saldrá de aquí soy yo. ¡Espera! No puedes ir solo, Carlos. Es muy peligroso. ¿Quieres venir, Arnoldo? Bueno, en realidad, yo pensaba en... Dorothy Ann. Todo esto fue su idea. Bien, yo sí quiero ir. ¡Eso no, Dorothy! Te necesitamos aquí. Tú eres la experta. Entonces iré yo. Siempre he querido conocer un asteroide de cerca y en persona. A un lado, Carlos. Yo conduciré. ¡Preparen el lanzamiento de la nave! ¡Preparen! 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 Ya está. ¡Listo! ¡Ahora! 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 Esto puede ser lo más importante que haga en toda mi vida, señorita Rizos Pero como no será lo último, estaremos bien Activa la herradura magnética Activada y lista ¡Ahora! Toda la fuerza, señorita Rizos ¡Oh, oh! ¡No se mueve! ¡Tengo hasta la potencia de emergencia! Aún no podemos moverlo, es muy grande y pesado Y para colmo, nos atoramos ¡Se atoraron! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Mal! ¡Mal! La nave no puede sacar el asteroide de su ruta porque el asteroide es mucho más grande y pesado que esa nave Y si nos hacemos más grandes y pesados que el asteroide, ¿podría nuestra fuerza de gravedad ponerlo en una órbita a nuestro alrededor, así como nosotros quedarnos en una órbita alrededor de la luna? ¡Magnífico! Y luego tendremos que cuidar al asteroide por el resto de nuestras vidas No, si nos deshacemos de él ¿Deshacernos de él? ¡Exacto! Nos hacemos grandes, atrapamos al asteroide y luego nos hacemos pequeños Perdemos nuestra fuerza de gravedad y mandamos al asteroide exactamente al sol y... ¡Hasta nunca! ¿Y si fundimos a Carlos y a la Ricitos al mismo tiempo? No, tal vez no puedan desprender la nave del asteroide, pero pueden escapar de la nave ¿Cómo? A.E.B. Actividad extravehicular Dorothy y a señorita Rizos, tengo un plan Y yo espero que sea mejor que el plan de Carlos ¡Contamos contigo, Lag! ¡La Tierra se acerca rápido! Tienes que hacer a este autobús lo más grande y pesado que puedas Al menos tan pesado como la luna ¡Ya hazlo! ¡Granche! ¡Más grande! ¡Granche! ¡Ya vamos, Carlos! Sí funciona, señorita Rizos La fuerza de gravedad del autobús nos está atrayendo ¡Bien hecho, niños! ¡Prepárate para la inyección! Tranquilo, Rafa Solo parece que va a golpearnos Pero girará alrededor de nosotros En una órbita en forma de huevo Y si no, quedaremos como huevos revueltos Ya debe estar cerca, señorita Rizos ¿Seguro que esto funcionará? Con las inmortales palabras de mi primo Bob ¡Más le vale! ¡Eyección! ¡Abro la escotilla! ¡Escotilla abierta! ¡Ya vienen! ¡Funcionó! ¡Vaya! Por poco quedamos como materia espacial Ahora lo que tenemos que hacer Es hacernos pequeños en el momento preciso Y poner a ese asteroide en una ruta directo al sol ¡Oh, no es excitante! Teniente Lach Prepárate para encogernos al tamaño normal Y saca al asteroide de nuestra fuerza de gravedad ¡Tú puedes hacerlo, Lach! ¡Hiciste la cosa correcta! Sí, de lo contrario Ya seríamos basura espacial ¡Carlos! Diez segundos para soltarlo ¡Marca! Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco ¿Tendremos mejor nota en matemáticas por esto, señorita? Cuatro Tres Dos Uno ¡Suéltalo! ¡Sí! ¡El asteroide se fue! Y en ruta directa al sol Es la NASA Dicen que ahora me responderán Diles que ya no importa que nos encargamos de él Pero gracias de todos modos ¡Sí! ¡Claro! Diles que ya encontramos al asteroide Lo seguimos Y ya terminamos con él ¡Sí! Bueno, no tendremos que preocuparnos por ese asteroide nunca más Bien hecho, Dorothy Muy bien hecho, Teniente Lach Prepárense para el regreso ¡Volvemos a casa! Parece el día de la independencia Ven afuera, Evan ¡Una lluvia de meteoros! No es espectacular Lástima que Dorothy está en un viaje de investigación de su escuela A tu hermana le habría encantado ver esto Bájanos ya, Lach Amada escuela Gracias a Dorotía no serás destruida por un asteroide este año escolar Y si alguien decide hacerte daño Ya sabemos qué vamos a hacer con él ¿Verdad, niños? Cambiará su puesto Por supuesto ¡Carlos! Muy bien, Carlos ¡El autobús mágico! El autobús mágico ¡Es el autobús mágico! El autobús mágico ¡El autobús mágico! ¡El autobús mágico! ¡Oprime el botón, Lag! ¿Hola? ¿Es el autobús mágico? Así es. Hablas con el productor. ¿Tienes preguntas, amiga? Sí. Acabo de ver el programa de meteoritos y asteroides. Y quiero saber si un asteroide podría realmente destruir mi escuela. Los meteoritos han caído en nuestro planeta en el pasado. Y han causado algunos problemas. De hecho, los científicos creen que causó la extinción de los dinosaurios. Pero eso pasa solo muy de vez en cuando. ¡Qué bien! Bueno, gracias. ¿El autobús mágico? Hola. Mi pregunta es sobre el cometa. ¿De verdad podrían fundir uno? Claro. Los cometas se funden siempre que sus órbitas los acercan mucho al Sol. Pero si quieres fundir uno desde la Tierra, necesitas un espejo muy grande. Gracias por llamar. El autobús mágico. Sí, hablo de la NASA. ¿Querían hablar con nosotros? Bueno, yo, en realidad, sí. No, no, no. Los niños del programa querían saber algo. Entendido. En la base vimos su programa. Nos gustó. ¿En serio? Sin embargo, para su información, no todos los asteroides son de metal. Bueno, lo sabemos. Pero algunos son de hierro y níquel y esos son magnéticos. ¿Correcto? Afirmativo. Y algunos son de piedra y los imanes no atraen esos. Quiero que quede claro, ¿de acuerdo? Sí, señora. Y otra cosa. Habría tardado semanas para que el asteroide llegara al Sol y hacen que parezca que puede pasar en segundos. Ah, bueno, tuvimos que hacerlo así porque nuestro programa dura menos de 30 minutos. ¿Qué podíamos hacer? Sí, bien. Por cierto, yo me disculpo por dejarlos esperando tanto, pero en el Centro Espacial el trabajo llega hasta el cielo. ¿Sabrá de qué hablo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!